Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Universidad Informa. A partir de este momento tenemos media hora para seguir con nuestros balances de este año 2018. En este caso vamos a hablar de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Por eso estamos en compañía con su decana, Marisa Robera, que está en el living de Universidad Informa. Muchas gracias por venir. No, por favor, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, en este formato que hemos implementado en el último tramo del año, la idea es repasar algunas actividades, algunos proyectos importantes que haya impulsado la Facultad, en este caso de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, y en un contexto que ha sido difícil para la educación pública. Las universidades han atravesado obstáculos en este año. ¿Cómo ha sido en el caso de la Facultad de Ciencias Exactas? Bueno, en realidad ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo, de mucho compromiso, no solamente de lo que hace el equipo de gestión de la Facultad, sino que debo reconocer y resaltar el compromiso de toda la comunidad que conforma la Facultad de Ciencias Exactas, porque, bueno, de una forma o de otra han acompañado las distintas instancias, los distintos desafíos. Y, bueno, sí, ha sido un año con ciertas complicaciones, con escenarios que de alguna manera han generado algún tipo de afectación en la vida universitaria, en nuestros roles, pero, bueno, es afrontarlos, es renovar el compromiso, es poner más fuerza, más ganas, para justamente seguir defendiendo esa universidad pública, gratuita y de calidad, entre todos, ¿no? Yo creo que los que conformamos esta universidad, independientemente de las funciones que estemos cumpliendo, bueno, todos levantamos la bandera de esa defensa de la educación pública y gratuita, con lo cual, bueno, es afrontar los nuevos retos, los nuevos escenarios y tratar de salir adelante. Se han reprogramado algunas actividades para poder cumplir con el calendario académico previsto para este año 2018. ¿Qué acciones han llevado adelante para garantizar que los estudiantes puedan cumplimentar con sus materias? Bueno, en realidad, desde la Secretaría Académica de la Facultad, se trabajó de manera permanente, se trabaja de manera permanente con los estudiantes, a los fines de, bueno, respetando las instancias de paro docente, de reclamos, que son absolutamente atendibles, procurar, de alguna manera, que se puedan sortear esas instancias y que los estudiantes puedan cumplir con sus actividades académicas. En ese sentido, o sea, una de las medidas fue justamente, tras un análisis muy exhaustivo de todos los casos, en el marco de todas las carreras que dicta la facultad, fue prorrogar para aquellos casos de las asignaturas en los que los docentes no hubiesen podido cumplimentar con las actividades previstas, prorrogar el cuatrimestre hasta el 7 de diciembre. Esa fue una de las medidas. Después se fueron atendiendo algunos casos, bueno, particulares, y bueno, siempre en pos de que no se altere esa calidad en la enseñanza. ¿Y cómo es el trabajo articulado con las distintas facultades, incluso con el área central, con el rectorado, en estos proyectos y en todas las actividades que se realizan en conjunto? No, en realidad, bueno, procuramos justamente tener una buena articulación a los fines de que las medidas que se adopten sean realmente medidas en el marco de definiciones institucionales. O sea, más allá de las identidades o particularidades de cada unidad académica, la Universidad Nacional de Río Cuarto es una, y bueno, procuramos realmente sumar a la hora de diseñar estrategias o consensuar propuestas, pero estando siempre en un marco institucional. Y este año ha sido de balance, de evaluación, teniendo en cuenta que también estamos atravesando una asamblea universitaria donde ahí actúan todos en conjunto. Sí, en realidad, vuelvo al mismo concepto. Creo que la fortaleza de las instituciones las construimos o las construyen quienes de alguna manera están en una instancia de gestión y también la comunidad en su conjunto. O sea, esto tiene que tener, permitir un espacio de aportes, de análisis absolutamente democrático y siempre insisto en lo que son marcos institucionales, de diálogo, de deliberación, de disidencias, de pensamientos diferentes, pero siempre con un lineamiento institucional. Y creo que eso es lo que tenemos como denominador común las diferentes facultades y que, bueno, el aspecto que procuramos enriquecer es ese, el de consolidar siempre una institución de educación superior, libre y gratuita, como es esta universidad. Y en este contexto, y teniendo en cuenta que los estudiantes son la base de las universidades, ¿cuáles son las principales demandas que les llegan a la facultad y que ustedes tienen que atender? En realidad, bueno, las demandas son de diferentes índoles. Algunas tienen que ver con aspectos meramente curriculares, con lo cual el abordaje es bastante integrado en el sentido de que, bueno, la Secretaría Académica trabaja muy codo a codo con las comisiones curriculares de las 15 carreras de grado y pregrado que dicta la facultad. Y eso, de alguna manera, hace que las decisiones se consensúen y se tomen de manera conjunta. A veces son cuestiones muy particulares y, ostras, que, bueno, ameritan cambios más profundos. También hay atenciones o demandas de índole personal, de índole familiar, de índole económico. Bueno, hay una asesoría pedagógica, una asesora pedagógica en la facultad, que también trabaja de manera coordinada con la Secretaría Académica. Y, bueno, se tratan de vehiculizar esos reclamos, bueno, por las vías que uno considera que tienen poder de resolución, de solución al respecto. Tengana, tenemos mucho para seguir hablando. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con este balance que proponemos desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Ya venimos. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan las actividades del campo, como la producción de forrajes y la siembra, el monitoreo y la cosecha de los cultivos, el desarrollo forestal y la vinculación con los trabajadores rurales, la Facultad de Agronomía Veterinaria te ofrece la oportunidad de estudiar Ingeniería Agronómica. En esta carrera podrás encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en Matemática, Química, Genética, Suelos, Riego, Economía Rural, Cultivos y Medio Ambiente. Elegí la Universidad Pública. Elegí la Universidad Pública. Yo me sentí siempre porque creo que hacer crítica de cine es ya ejercer la censura. ¿Usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord mundial de prohibiciones? Exactamente. Hemos prohibido ya 125 películas. Estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica. Y espero que si me dejan unos meses más, voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Volvemos en este segundo bloque y hablábamos anteriormente de cómo la facultad se ha ido adaptando a las condiciones, al contexto nacional que atraviesan las universidades. Es el caso de la investigación. La Facultad de Ciencias Exactas es muy fuertemente caracterizada por sus investigaciones, por el trabajo de laboratorio e incluso la vinculación con el CONICET. ¿Cómo ha sido atravesar esta vinculación, esta relación en este año que ha sido de muchos conflictos en ese caso? Sí, realmente, bueno, como vos bien lo mencionaste, la Facultad de Ciencias Exactas tiene como una particularidad en ese sentido y que justamente una de las fortalezas es el desarrollo científico, tecnológico, bueno, de grupos de investigación ya consolidados, otros que son de reciente formación. Pero bueno, tiene como un perfil de gran desarrollo en lo que hace a la ciencia y la tecnología y lógicamente esto tiene un impacto directo en lo que hace también a la calidad de la enseñanza, o sea, cuando hablamos de las funciones de la universidad en torno a la enseñanza, la investigación, la extensión, bueno, el concepto es justamente que esa articulación es lo que va en pos de garantizar una enseñanza de calidad. Y lógicamente que el contexto, la universidad no es ajena para nada a lo que es el contexto económico que atraviesa el país. Concretamente, bueno, ha tenido su impacto en lo que hace, por ejemplo, a la adquisición de equipamiento. La facultad, o sea, investigadores de nuestra facultad han participado de proyectos para la compra de grandes equipos que indudablemente, bueno, su disponibilidad o su uso no es algo particular para unos pocos, sino que hace a un enriquecimiento institucional en ese sentido. Y bueno, hasta el momento no se han podido concretar esas compras justamente porque, bueno, el desfasaje del dólar, lo que en su momento se cotizó a un determinado valor, es, bueno, claramente visible que hoy no es el mismo. Y bueno, un poco también ha tenido que reacomodarse o redefinirse de alguna manera la ejecución de un presupuesto hacia adentro para dar prioridades a lo que son justamente insumos, vidrios, reactivos, particularmente insumos en lo que hace a reactivos que por ahí también cotizan en valor dólar. Bueno, sí, sería, es muy fácil de advertir que realmente el impacto se ha notado. Y bueno, justamente lo que se trata de evaluar son estrategias para que eso, bueno, no incida en lo que hace particularmente a la formación de recursos humanos, calidad en la enseñanza. Y bueno, todos aquellos medidas o políticas de Estado que de alguna manera han incidido en número a número de becas, de ingresos y demás, bueno, tiene lógicamente que una lectura muy lineal a la hora de evaluar la incorporación de nuevos recursos o la permanencia de recursos actualmente que a lo mejor estaban con una beca y que aspiraban a un ingreso. Entonces, bueno, es como, bueno, un gran combo que hay que afrontarlo y bueno, rediscutirlo y repensarlo hacia adelante a los fines de, bueno, continuar. Aún así, muchos de los investigadores de la Facultad han participado en exposiciones, han sido premiados a nivel nacional e internacional y eso le da una impronta muy fuerte a la Facultad en representación hacia afuera de la Universidad. Sí, totalmente. Eso es lo que de alguna manera es una devolución a lo que, bueno, la Universidad, en particular la Facultad, los grupos de investigación, los docentes. Sí, hemos tenido reconocimientos tanto a nivel de estudiantes de grado, también reconocimiento en lo que hace a investigadores, a líneas de investigación en sí, equipos de trabajo que, bueno, distan de ser personalizados, sino que reúnen un gran número de docentes e investigadores y que son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional por la labor científica que llevan adelante. Con lo cual, claramente se advierte esa riqueza en lo que hace a lo que deriva de esa investigación científica, tecnológica, más allá de lo que se pueda volcar en las aulas, que lógicamente es lo que te decía hace un comienzo, que eso también tiene una derivación directa con lo que hace a la enseñanza. Pero, claramente, los avances científicos, tecnológicos, las transferencias, o sea, nuestra facultad se caracteriza por tener una fuerte vinculación con instituciones públicas, privadas. Y, bueno, eso es toda una articulación con eso que, de ninguna manera, al menos nosotros no lo vemos nunca como desmembrado, sino que, por el contrario, articulado con lo que es la investigación, la ciencia y cómo transferimos eso al medio. En esta vinculación con el medio, como lo menciona, e incluso en relación entre los docentes, los estudiantes y los graduados, la Facultad de Exactas ha tenido una fuerte participación en las prácticas sociocomunitarias. Se ha llegado a distintos barrios a través de distintas acciones, estrategias que garantizan y previenen la salud pública. Por ejemplo, por recordar algunos de los casos en que han participado con prácticas sociocomunitarias. ¿Cómo ha afectado este proyecto dentro de la unidad académica? Bueno, con gran satisfacción puedo comentarte que se han aumentado notablemente el número de prácticas sociocomunitarias. Al comienzo de este año, algunas asignaturas de algunas carreras que dicta la Facultad tenían asociadas a su tarea curricular, a su actividad disciplinar, prácticas sociocomunitarias. Y bueno, se ha trabajado de manera conjunta, de manera articulada, con los diferentes departamentos que conforman la Facultad, con los diferentes equipos docentes, y se han sumado un gran número de prácticas sociocomunitarias. Y eso realmente nos llena de satisfacción porque, bueno, justamente entendemos que esa formación integral, esa formación ciudadana, que enriquece tanto a la persona, al ciudadano, al estudiante, al futuro profesional, tiene que ir siempre de la mano a esa formación disciplinar, que, bueno, que claramente se imparte en las diferentes carreras. Vamos a seguir hablando entonces en este ámbito, pero le invitamos a que se quede un ratito más para el próximo bloque. Ya seguimos con más Universidad Informe. ¿Te imaginas en la Universidad? Si te interesan los programas públicos de salud, la educación para la salud, la educación física, los juegos y recreación para diferentes sectores sociales o el deporte social o comunitario, la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como En la Facultad podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. Acá trabaja Susana. Y acá trabaja Juan, su marido. Y acá trabaja Tommy, su hijo de nueve años. Y cuando no trabaja, acá juega. Acá comen, y acá cocinan al mediodía mientras trabajan. Acá duermen, después de haber trabajado todo el día. En este despacho, les descuentan de su salario la deuda que contrajeron por su traslado hasta acá. Acá suenan los golpes del vecino, que se queja por el ruido permanente de las máquinas. Esto es Trata. Desde 2008, el Estado Nacional rescató más de 7.200 víctimas de trata. La mitad estaba sometida a explotación laboral. Llámanos al 145. Línea Nacional Anónima y Gratuita a las 24 horas. Paremos la trata. www.comitecontralatrata.gov.ar Último bloque de Universidad Informa y, como lo decíamos, estamos transitando el último tramo de este año 2018 con sus aciertos, con sus errores, haciendo un balance de lo que ha transitado la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este caso, ya estamos viendo, ya abriendo la puerta del año 2019. ¿Cómo se están preparando desde la Facultad de Ciencias Exactas para recibir a los nuevos estudiantes? Bueno, realmente con gran expectativa. Con mucho trabajo previo porque debo decir que desde la Secretaría Académica de manera conjunta con todo lo que es comisiones curriculares, docentes de ingreso, tutores de estudiantes, para nosotros ha sido realmente muy valorable el aporte de los tutores pares durante el año 2018 que han acompañado los ingresantes justamente de este año y que ahora han vuelto a armar un proyecto de ingreso para el año 2019 con algunas modificaciones respecto al de este año. Eso en función de haber hecho realmente un análisis del impacto de las diferentes actividades que se han desarrollado durante el año. Realmente se trabajó mucho con, bueno, no solamente en la etapa inicial del ingreso con todos los bloques sino también durante todo el año con talleres, talleres extracurriculares que de alguna manera han ido en pos de, bueno, afianzar al nuevo estudiante en la vida universitaria. Entonces, sobre la base de esos ejes se han reforzado algunas actividades previstas para el año que viene. Recientemente se ha cerrado la convocatoria de los tutores 2019 que, bueno, se han elegido desde la Secretaría Académica sobre una serie de pautas por supuesto prefijadas. Así que, bueno, con mucho entusiasmo y con mucho trabajo por delante abriendo nuevamente las puertas de la Facultad de Ciencias Exactas de esta universidad. A través de los distintos procesos que atraviesa una facultad como ser la relación con los estudiantes, escuchar cuáles son sus necesidades, la formación docente, los cursos que siempre se proponen, también el avance de las nuevas tecnologías. ¿Se han visto modificados estos procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿La universidad está avanzando en lo que respecta a la relación del estudiante con el docente? Sí, yo estimo que, bueno, claramente se está avanzando respondiendo a tu pregunta. Hay realmente convocatorias, programas que surgen de la Secretaría Académica de la Universidad, otros que gestionamos desde la facultad que justamente tienden a ese nuevo paradigma en el escenario de estudiante, docente, docente, estudiante actual. Y, bueno, en ese contexto justamente la facultad participó de la convocatoria PIMEI de este año y trabajó con las 15 carreras, con las 15 comisiones curriculares en pos de realizar un abordaje justamente integrado de las 15 carreras para tener esa evaluación, esa evaluación situacional, digamos, de lo que es el perfil del estudiante de hoy y lo que de alguna manera debería proyectarse en un escenario futuro. Se trabajó mucho, se prevé continuar haciéndolo y en ese marco se gestionaron cursos de formación continua y cuando digo formación continua no me refiero solamente a lo disciplinar, que de hecho se gestionaron algunos cursos que tienen que ver con las diferentes disciplinas, sino también a lo que es la formación pedagógica, la formación didáctica del docente en estos nuevos tiempos, invitando justamente a docentes especializados en esas temáticas de otras universidades que, bueno, de alguna manera nos enriquecieran con su experiencia, con su trayectoria en esos temas en el nuevo escenario en las aulas. Y también en ese sentido, este año se comenzó a dictar incluso un postítulo en ciencias didácticas de la computación que se hizo de manera articulada con el Instituto Superior de Formación Docente Menéndez Pidal y eso también fue un avance importante en el que docentes de la facultad de manera articulada y conjunta con docentes del instituto generaron un postítulo una instancia un ciclo de capacitación para profesores de nivel inicial. Realmente creo que avanzar en ese sentido es sumamente importante lo mismo pasó con la diplomatura en enseñanza de ciencias experimentales la especialización en didáctica de la matemática que justamente apunta ya sea a través de carreras a través de cursos de jornadas generar esos espacios de capacitación de actualización y de reflexión sobre lo que es la práctica docente. Y otro de los programas que ha tenido mucho éxito en todas las facultades ha sido el programa Potenciar la Graduación ¿En qué situación se encuentra la Facultad de Ciencias Exactas en comparación a aquellos estudiantes que inician las carreras que permanecen en ellas y que se egresan ¿Este programa ha ayudado a tener mayor cantidad de graduados? Sí realmente hemos tenido algunos casos y al respecto quiero hacer público el reconocimiento también a la planta docente a los docentes que de alguna manera han demostrado su predisposición para adecuar las actividades de las diferentes asignaturas a las necesidades de estos ex estudiantes y actuales estudiantes y muchos de ellos ya egresados hace poco tiempo atrás bueno se hizo público incluso el egreso de un matrimonio que fueron analistas en computación y que bueno es a modo de anécdota pero sirve para bueno tomar dimensión de lo que significa esa posibilidad de realmente concretar una carrera de grado independientemente de que sea una herramienta de trabajo sea una instancia de formación pero es un logro personal es un logro familiar y realmente creo que en la vida de las personas tiene gran significado o sea que apuntamos a seguir trabajando para tener más y a brindar justamente esas posibilidades de culminar una carrera de grado y en ese sentido también hemos sumado hablando un poco de todo esto que tiene que ver con la inclusión y la formación de los docentes también hemos sumado algunas instancias que tienen que ver con aportar cursos talleres para poder realmente garantizar la inclusión de aquellos que tienen capacidades diferentes en ese sentido hemos trabajado la jornada de pluracidad el curso de lenguaje de señas el taller de matemática con los dedos o sea por mencionarte algunos no los tengo presentes a todos en este momento pero realmente ha sido también un rol de la facultad en ese sentido de aportar a lo que es la inclusión de todo tipo de estudiantes bueno para que realmente puedan sentirse incluidos en el buen sentido de la palabra en el ámbito universitario y finalmente haciendo un repaso de todo el año 2018 2018 ¿cómo ve o qué expectativas tiene para el año próximo para el año 2019? bueno las expectativas siempre son muchas las ganas de trabajar el compromiso también o sea es una responsabilidad que nos cabe como equipo de conducción quiero aprovechar este espacio para reconocer el trabajo de todos los secretarios subsecretarios de la facultad y también a todo el personal no docente tanto los técnicos profesionales los servicios generales los administrativos por supuesto la planta docente o sea creo realmente que los verdaderos logros son aquellos que reúnen la sumatoria o la suma del esfuerzo de todos sin dejar afuera absolutamente a nadie porque si bien ninguno somos imprescindibles creo que los verdaderos logros son los logros colectivos cuando entendemos que el colaborar el comprometernos el hacer y definir estrategias de manera conjunta son las que dan los mejores resultados así que en ese sentido las ganas la responsabilidad están garantizadas veremos que que acontece muy bien muchísimas gracias por haber venido no por favor a ustedes por la invitación de esta manera entonces llegamos al final del programa repasamos todas las actividades algunas de ellas de la facultad de ciencias exactas físico-químicas y naturales a ustedes les agradecemos por su compañía de todos los días y nos reencontramos en la próxima edición y nos vemos en la próxima edición